Hola, bienvenidos al sorteo 6397 en cafeterito noche para hoy domingo 8 de enero nos acompañan los delegados de la lotería del Rizeralda y veedora ciudadana. En funcionamiento las baloteras compra tu raspa y listo en tu eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premio. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado. Aquí está el número ganador. Corresponde al 1 0 1 2. Verifiquemos juntos el resultado. Aquí está. Gana el número 1 0 1 2 10 12 es resultado delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!